¿Qué pasa gente? Yo soy Sila Broz y estamos en un vídeo en que estamos en el baño para hacer un peinante conmigo 2 en el que me ha crecido mucho el pelo, no, no, en el que os enseño como hacer los peinados que yo me hago y vamos con el vídeo lo que vamos a hacer es como un coco, ¿vale? y vamos a utilizar una muy chiquitita, bueno, chiquitita y esto para ponerlos enredados en el coco y lo primero que tienes que hacer es peinarte el pelo y yo voy a hacerlo con mi peinado unicornio, así que bueno, cuando ya tienes peinado el pelo lo que debes hacer es coger vuestra gomilla y vais a hacer una coleta bueno, cuando ya tenéis hecho en plan la pelota así pero sin poner la gomilla vais a empezar a prelearos el pelo en plan como un coco así ¿vale? así, lo escogiendo así ahí, y lo dejas ahí y ahora coges la gomilla y te la pones por aquí así, y a la vuelta que te va a faltar ahí te queda el moño y ahora para que quede más bonito, porque así está súper guay en mi gata para que quede más bonito le pones esto, así como ya, no me acuerdo así siguiente peinado el siguiente peinado vais a necesitar dos gomitas pequeñitas no, una gomilla pequeñita, no he equivocado ¿vale? de color que queráis y lo que vamos a hacer es a ver, ¿qué fue? a ver lo que vamos a hacer es bueno, vamos a hacer una de las que vamos a hacer como de goceadora muy pequeñita aquí y que vaya bajando por aquí así que acabará rápida y el cotín que toda tu enzaicha desde aquí desde espiga la empecéis a abrir así y así os quedo la tenja siguiente peinado siguiente peinado vamos a utilizar una gomilla y vamos a hacerles una coleta baja y la pasamos ahora lo enseño como por debajo para que quede como más guay así que cámara rápida ya va a hacer que te gana espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete si no lo estás dale a la campanita para recibir todas mis notificaciones y vídeos y hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós